Sin duda alguna, las campañas de prevención a lo largo y ancho del departamento de Nariño han contribuido a disminuir hechos victimizantes en contra de menores de edad, dicen funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Hemos enfocado nuestros esfuerzos en el programa Estudio Colombia, sobre todo en trabajo con la comunidad, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, niños y niñas que estamos trabajando frente al tema, sobre todo en establecimientos educativos. Sobre eso hemos venido trabajando mucho, tenemos una articulación muy buena con universidades, sobre todo con la Universidad Cooperativa de Colombia, tenemos una articulación con la Alcaldía Municipal de Paz y la Organización de Nariño, donde todos nos hemos enfocado a prevenir la ocurrencia de delitos. Según los funcionarios, los delitos de abusos sexuales en menores de edad disminuyen en un alto porcentaje. En buena hora se ha visto una baja en la ocurrencia de los delitos, sobre todo aquí en nuestros entornos, aspiramos a que eso siga en disminución y todo lo estamos aportando precisamente para cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes y el programa de Futuro Colombia no descansa precisamente para eso. Nosotros todas las semanas tenemos actividad con un establecimiento educativo e incluso hoy por hoy ya muchos secretarios de gobierno de diferentes municipios nos piden a nosotros como fiscalía que colaboremos con el programa de Futuro Colombia y los llevemos esos municipios a otros entornos educativos de municipios también del departamento y lo estamos haciendo esa extensión para que podamos llegarles a muchos establecimientos educativos en el departamento.